Pero Jorge, cambiamos de tema. Ahora sí que te lo cedo. El otro tema, Villa, pues el día de ayer sorprendió en la ciudad de Tijuana a propios extraños cómo es que fue atentada cuatro establecimientos de esta empresa de venta de artículos, que hay muchos en Baja California, de venta de artículos para fumar desde marihuana hasta crack, hasta el famoso Wax, es el TJ Green's Smoke Shop. Este establecimiento pues sufrió varios atentados, cuatro o tres sucursales de manera directa. En una trataron de incendiarla con bombas Molotov, dos jóvenes que acudían según a comprar. Cuando los torcieron y sabedores de que estaban, que ya habían ocurrido los otros atentados en las otras sucursales en toda Tijuana, pues terminaron por evidenciarlos, se molestaron, salieron corriendo y dispararon en repetidas ocasiones ya afuera del establecimiento. No hacia el establecimiento, sino hacia el aire. Son las sucursales que fueron siniestradas. Están en ampliación Huaycura, esquina con Cucapá, en la colonia Independencia, justamente sobre la avenida José María Morelos. También en la Plaza Paseo de Río, en la tercera etapa del Zona Río. Y una más que fue la que te digo, que la quisieron incendiar en la sucursal de Sunset Smoke Shop, ubicada en Plaza Santa Cruz. Ahí llegaron dos jóvenes, uno de ellos con un bidón de gasolina. El otro señalan que traía una especie de bomba Molotov, aunque no lo refiero, es muy claro. Y terminaron por solamente disparar un arma de fuego al aire sin lograr cumplir su cometido. Hay que señalarlo, Villa, también que esto se da simultáneo, este ataque a estas tiendas. Y que hace unos años, en Playa de Rosarito, una tienda del mismo TJ Green Smoke Shop fue clausurada por la Fiscalía General de la República, señalada de venta de narcomenudeo. Entonces, sí hay que señalarlo bajo ese esquema. No estoy diciendo que ahí se diera narcomenudeo ni nada, pero sí en un contexto, esto es de acuerdo al análisis que hemos hecho de cuáles son estas tiendas. Son harto conocidas en Tijuana. Venden mucho de este tipo de productos. No los estoy criminalizando, por supuesto que no. Pero sí, ahí estamos hablando de una línea de investigación que tendría que ser muy directa o la Fiscalía General del Estado sin crear hipótesis de estas locks raras que se avientan y nada más lo hacen al vapor para sacar algo en medios de comunicación. Acá sí tendría que ver qué es lo que sucede porque el ataque es directo y además es muy obvio, Villa. Es imposible negar o hacer a un lado realmente la hipótesis de que tiene que ver con su actividad propia. No, evidentemente son varios ataques de manera simultánea que se dan. Hubo detonaciones incluso de arma de fuego. Hubo una situación en la que ya hay un antecedente, como lo comentas, de la aparentemente, supuestamente venta de enervantes en este mismo punto. Y pues bueno, por un lado es importante, como tú lo comentas, no criminalizar. Pero por otro lado también hay que identificar este tipo de episodios, ¿no? Porque en aras de una regulación al tema del cannabis que va y que no es precisamente este lugar donde hay realmente una venta propia como tal, o sea, así abierta de marihuana porque todavía sigue siendo ilegal hasta estos momentos. No en el tema como lo ha definido ya la Suprema Corte, pero sí porque la legislación aún lo mantiene. Entonces, en aras de ir avanzando hacia estos puntos, tenemos que identificar qué es lo que pasó, cuál es el trasfondo de esta situación y evidentemente determinar que la investigación tiene que ir orientada a estos rubros, ¿no? Y no por un lado, como lo comentas, de criminalizar, sino por el lado de tratar de ver específicamente cuáles son los nuevos eventos que pueden generarse a partir de la venta de este tipo de productos y posteriormente con la legalización canábica. Porque hay cuestiones que no se están identificando porque todavía no se están viviendo. Hay que ver qué es lo que va a pasar posteriormente y hay que ver cuáles son los nuevos retos que se van a tener que enfrentar las autoridades justamente para atender esta situación. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.